Saludos amables televidentes, saludos amables oyentes, bienvenidos a este su espacio. Economía Popular por esta Z 101, 101.1, 101.3 y 101.5, las frecuencias para sintonizar esta emisora. Asimismo, se pueden comunicar conmigo a el 849-410-5579. 849-410-5579, pero nos pueden ver por televisión, canal 90 de Altis, canal 110 de Claro, Z Digital, nuestro canal de YouTube, Z 101 Digital, las redes sociales de Facebook y X. Hoy voy a hacer referencia a propósito de que el Banco Central emitió su informe mensual sobre el comportamiento de la inflación medida por el índice de precios al consumidor. que es lo que se conoce como el IPC. El IPC es el índice de precios al consumidor. El Banco Central analiza, o los técnicos, los analistas del Banco Central, los encuestadores, porque también el Banco Central tiene un departamento de encuestas, para hacer un levantamiento sobre el comportamiento de los precios. Y analiza, no son uno ni dos productos, yo creo que son alrededor de 11.000 productos. Sí, sí, creo que es así. Que analiza el Banco Central entre bienes y servicios. Una cantidad extraordinaria de productos de todo lo que la gente consume. Todo lo que la gente consume. Y entonces, con base en eso, hacen unos cálculos y sacan un promedio del comportamiento del índice de precios al consumidor, es decir, de la inflación, que no es más que el aumento de los precios que se registra cada día, cada semana, cada mes, cada año, cada cierto tiempo. Entonces, nosotros consumimos bienes y servicios, bienes y servicios, es decir, artículos y servicios. ¿Cuáles son los artículos? Bueno, lo que consumimos, algunos que son perecederos, otros no. Compramos viviendas, compramos vehículos, compramos alimentos, compramos artículos, compramos electrodomésticos, compramos productos, bienes, consumimos bienes. Y consumimos servicios. ¿Cuáles son los servicios? Bueno, los servicios de telecomunicaciones, teléfono, celular, internet, servicios, el servicio eléctrico, el servicio de agua potable, el servicio de, bueno, dije ya de electricidad, del servicio de recogida a la basura, es un servicio. Los servicios que nos ofrecen sitios que son centros de expendio, por ejemplo, los restaurantes, eso es lo que ofrecen un servicio, servicio de expendio de bebida, servicio de expendio de comida, restaurantes, bares, esos son servicios. Los servicios para el ocio, el turismo, por ejemplo, eso es un servicio. Usted va de turismo, va a un hotel y se hospeda a un hotel, bueno, usted está recibiendo un servicio, usted está comprando un servicio. Eso también es servicio. No es un bien, sino un servicio. Entonces, uno consume bienes, artículos y también consume servicios, entre los que están los que les acabo de mencionar. Hay otros más, muchos otros más. Por ejemplo, la salud es un servicio, servicio de salud. Cuando usted va al médico, va al consultorio, va a donde es un servicio de salud. O servicio de educación, en la universidad, en la escuela, eso es servicio también. Oye, educación, salud y todo eso. Servicios como los seguros. Por ejemplo, usted contrata una póliza de seguros, bueno, es un servicio. Y los servicios financieros, cuando usted hace cualquier tipo de transacción, cuando usted tiene algún tipo de relación bancaria, toma un préstamo, o deposita dinero en el banco, hace alguna transacción, usted está haciendo uso de los servicios financieros. O sea que hay bienes y servicios que uno consume y todo tiene un costo, todo tiene un precio. Y esos precios se calculan, se verifica la variación de esos precios y se determina un promedio. Ese promedio debe estar en un rango meta, más o menos. El Banco Central mantiene un rango meta de una inflación que cada año, o que en el año, no exceda al 4%. O si lo excede, que lo exceda por un punto. Y si es menor, que sea menor también por un punto. Es decir, 4% más o menos 1. Cuando usted oye mencionar, no, que estamos dentro del rango meta, 4% más o menos 1 es 4%, que la inflación, si la inflación se mantiene entre un 3, que es menos 1, 4 menos 1, y un 5, que es 4 más 1, si la inflación se mantiene en ese nivel, entonces para las autoridades monetarias, la inflación se mantuvo, vamos a decir que en control, entre un 3 y un 5. Es decir, 4% más o menos 1, 4% más 1, 5, 4% menos 1, 3. Entonces, entre un 3 y un 5, si la inflación termina el año, entre un 3 y un 5, pues está bien. Si se pasa de un 5, entonces hubo mucha inflación. Si se queda por debajo de un 3, entonces quiere decir que, bueno, que prácticamente los precios ni siquiera variaron. Ahora, el 4%, que es el punto ideal para las autoridades monetarias, es un 4% promedio, dentro de los cuales hay productos que tal vez aumentaron menos de un 4%, pero hay otros tantos que aumentaron mucho más de un 4%, y cuando se saca el promedio, te da un 4%, ah, bueno, un 4%. Por eso hay gente que te dice, pero ven, acá como que 4%. Si a mí me han subido muchísimo los precios de todos los productos, un 20%, un 30%, y me hablan de que es un 4%, 4%, pero ¿cómo que 4? Es porque es un promedio de una serie extraordinaria de productos. Miles de bienes y servicios. Entonces, luego de ahí se saca el promedio de los precios. Ahora, aún sea 4% como quieres mucho, porque es un 4% con relación a el precio anterior. Entonces, como quiera, lo que quiero decir con eso es que los precios como quiera aumentan. Los precios siempre van subiendo. Si hay inflación de un 1, 2, 3, 4, quiere decir que hubo aumento de precios de un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lo que sea, por ciento. Entonces, cuando tú me calculas la inflación, esa inflación se calcula con base en el precio anterior. Si el año pasado, por ejemplo, hubo aumento de precio, y luego ahora tú dices, vamos a suponer, un ejemplo, que el año pasado hubo una inflación de un 10%, que no es así, pero un ejemplo, 10%. Quiere decir que hubo mucha inflación, aumentaron todos los precios el año pasado. Muy bien. Entonces, ah, todo estaba caro el año pasado. Y ahora, este año, tú me dices que está en un 4. Ah, bueno, quiere decir que aumentó un 4. Sí, pero aumentó un 4, adicional al 10 que ya había aumentado el año pasado. Por lo tanto, en el último año, o en los últimos dos años, tú lo que tienes es un aumento de un 14, o una inflación de un 14. 10 del año 2023, más 4 del año 2024. Entonces, por eso es que la gente siente que los precios siguen aumentando, siguen aumentando, es porque realmente siguen aumentando. Porque tú no calculas ese 4%, tú no lo sacas de cero, tú no partes de cero. Tú partes del precio anterior. Y si el precio anterior ya había subido, entonces, tú le estás poniendo un precio, tú estás calculando un precio que está por encima del precio que ya había subido. Entonces, por eso es que se mantienen altos los precios. Tú me dices a mí, bueno, mira, yo compré un artículo en el año 2020 que me costó 100. En el año 2022, en el año 2021, costaba 120. Y en el año 2022, costaba 140. En el año 2023, costaba 160. Entonces, tú me dices, bueno, mira, del 2023, del 2022 al 2023, hay un aumento de 20 puntos. Porque el producto aumentó de 40 a 60. Ah, bueno, nada más 20. Muy bien. Pero ese producto tiene cuatro años corridos subiendo 20. Quiere decir que ya ha subido 80. ¿Por qué? Porque subió 20 en el 2022. En el 2021, subió 20 más en el 2022. Subió 20 más en el 2023, subió 20 más en el 2024. Quiere decir que ya lleva 80 pesos. Vamos a suponer que es un producto en peso. Ya ha aumentado 80 pesos en los últimos tres años. Un producto que yo lo compraba a 100 pesos hace tres años, hoy día lo estoy comprando a 180 pesos. Pero tú me dices que la inflación fue de nada más un 20. Un 20 el año pasado con relación a este año. Pero 20, 20, 20, 20, 20. Entonces tú tienes un acumulado. Eso pasa con los precios. Y así es como funciona. Y por eso entonces vemos que aún cuando nos digan que la inflación está controlada, sentimos que los precios como quiera están subiendo. No es una ilusión. Es que ciertamente están subiendo. Lo que pasa es que posiblemente estén subiendo en una proporción menor a la proporción que subieron en tiempos anteriores. Y lo que pasa también es y ahí sí también tenemos que hacer la diferenciación que posiblemente la mayoría de los productos que usted consume son los que han subido de precio. Y hay otro producto que usted lo consume, pero no tanto que no han subido de precio. porque como quiera que sea hay productos que se abaratan. Hay productos que bajan de precio. Lo que pasa es que son más los que suben de precio que los que bajan. Y posiblemente consumimos con más frecuencia los que suben de precio que los que bajan. Le puedo poner un ejemplo sencillo de electrodomésticos. Por ejemplo, miren una cosa porque la tecnología aplicada a la electrónica ha ido avanzando mucho. Hace cuatro años yo compré un televisor plasma que me costó en peso en peso con toy de evaluación cuatro años fue no, no, hace cuatro años no, hace tres años hace tres años yo compré un televisor plasma que me costó cuarenta y cinco mil pesos pesos cuarenta y cinco mil pesos en un momento en que los artículos estaban más baratos hace tres años y hoy día ese mismo televisor el mismo igualito el mismo modelo la misma marca y todo cuesta treinta y cinco mil pesos o sea cuesta diez mil pesos menos diez mil pesos menos y estoy hablando de peso de peso o sea que ahí está aplicándole la inflación aplicándole la devaluación monetaria aplicándole la ganancia del productor del importador que lo compró para luego venderlo en la tienda aplicándole todo eso ese producto que antes valía cuarenta y cinco mil pesos hoy día vale treinta y cinco mil pesos quiere decir que vale un veinticinco por ciento menos de lo que valía y cómo puede ser posible eso y porque eso no se siente ah cuál es el punto con eso que yo lo compré hace tres años en cuarenta y cinco mil pesos y hoy día que está treinta y cinco mil pesos yo no lo necesito porque yo no compro un televisor diario ni siquiera anual ni siquiera cada tres años entonces ustedes se dan cuenta que hay productos que puede que hayan bajado de precio pero usted no siente esa rebaja ¿por qué? porque usted no consume ese producto a cada rato sino que es un producto que usted lo va a consumir una vez cada tres cuatro, cinco, seis años como usted comprar por ejemplo una nevera o usted comprar un una estufa o comprar que son electrodomésticos una licuadora ¿pero cuánto le dura la licuadora? ¿usted va a cambiar la licuadora cada seis meses? no entonces dice ay mira yo compré esta licuadora hace un año estaba más estaba más cara que ahora ahora está más barata voy a comprar déjame comprarla ahora que está más barata ¿y qué usted va a hacer con la otra? si la otra todavía sirve funciona normal ¿eh? sin embargo hay otros productos que usted consume a diario o casi a diario y cuando sube de precio usted lo siente más porque es un producto que usted lo consume constantemente como los alimentos por ejemplo perdón el arroz el arroz ah bueno el arroz está subiendo en los últimos años subió de precio ah bueno pero tú lo sientes eso ¿por qué tú lo sientes? porque tú consumías arroz todos los días o tú consumías arroz tú vas al supermercado cada 15 días comprar arroz pero bueno acá y creo que está pasando que está subiendo pero hay otros artículos que no necesariamente aumentan de precio principalmente los que tienen que ver con la tecnología informática o sea eh eh algunos electrodomésticos que son que que la el avance tecnológico en esas áreas hace que esos productos se vayan abaratando sin embargo usted no lo compra no lo compra con frecuencia resultará más barato para el que lo compre hoy y posiblemente el que lo compre hoy entonces dentro de un tiempo esté más barato todavía y así sucesivamente el caso mío yo bien 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 veo ahora cuando voy a la tienda que el televisor que yo compré hace 3 años hoy día cuesta 10 mil pesos menos pero el asunto es que yo no necesito un televisor nuevo porque el televisor funciona igualito normal y me da me da la capacidad la calidad de imagen y el consumo que yo necesito que yo requiero y es del tamaño que yo lo quiero todavía entonces ¿para qué lo voy a cambiar? ah lo voy a cambiar ah lo voy a cambiarlo porque ahora está más barato ajá y entonces y la pérdida de los 45 mil pesos que yo di hace 3 años ¿de qué hago? ¿qué voy a hacer con ese televisor viejo? que no es viejo porque repito está nuevecito está igualito ¿eh? entonces eso ocurre hay otros otros artículos que también bajan de precio aunque usted no lo crea los vehículos usted compra un vehículo hoy nuevecito de paquete de caja y mañana vale menos de lo que valía de lo que vale de lo que vale hoy al otro día ya porque va devaluándose sin embargo eso no quiere decir que el poder adquisitivo de la gente sea igual vamos a una pausa y cuando retornemos entonces hablamos sobre otros aspectos relacionados con los precios de productos que sí se sienten en materia inflacionaria volvemos en breve economía popular Z101 gracias por continuar con nosotros en economía popular por esta Z101 canal 90 de Altis canal 110 de Claro mencionaba lo que tiene que ver con la inflación el índice de precios al consumidor y la situación esta que se da de que a uno le da la percepción o no la percepción sino que es la realidad de que los productos suben en una proporción mayor a la que dice el Banco Central es verdad pero eso tiene que ver con su hábito de consumo y sus necesidades hay un aspecto sobre el que yo quiero hablar mucho digo no mucho sino que quiero poner énfasis y es el que tiene que ver con la canasta básica porque aquí tenemos una confusión con lo de la canasta básica si yo le digo a usted en este momento cierre los ojos y piense y mencióneme 10 productos de la canasta básica usted me va a mencionar 10 alimentos arroz habichuela aceite azúcar leche carne y cualquier otro producto comida usted me va a mencionar comida comida usted me va a mencionar si yo le digo usted mencióneme con los ojos cerrados 10 productos de la canasta básica básica imprescindible para la gente usted me va a mencionar 10 alimentos y entonces bueno si esos productos suben de precio usted siente que la inflación le está afectando pero la inflación le afecta aún mucho más porque hay otros productos de la canasta básica imprescindible en el hogar que la gente generalmente no lo piensa y no lo siente mentalmente pero si lo siente en el bolsillo cuando yo te lo menciono cuando yo te digo que me menciones producto de la canasta básica tú me mencionas solamente los alimentos básicos y no me mencionas los artículos básicos que son también productos de primerísima necesidad y te voy a mencionar algunos que son de la canasta básica tan importantes o tan imprescindibles como la rola bichola la carne y todo lo que te quieras mencionar o la crema dental pasta dental hay que comprar obligado porque hay que usarla y hay que cepillarse los dientes pasta dental jabón de baño jabón de baño artículos de higiene personal desodorante hay que usar desodorante talco polvo que uno usa lo que sea pero principalmente el desodorante hay banda sin desodorante diario hay que usarlo diario son productos de la canasta básica imprescindible que no son comestibles pero luego está el detergente luego está el jabón de lavar está el cloro está el desinfectante está el asunto este para el asunto de trapear el mitolín que se yo que tienen otras marcas y eso entonces usted tiene ahí una cantidad de productos el papel de baño ah el papel de baño porque bueno antes uno estrujaba periódicos y cosas pero el papel de baño y además ya casi no se ve en los periódicos y además imagínese usted el periódico fuerte papel de baño servilletas artículos de higiene personal pero y si usted madre soltera y aún siendo madre casada tiene un niño chiquito y eso y eso pañales desechables ay 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 pero es imprescindible porque usted no puede tener carajito el niño perdón el bebé sin pañales desechables a los pampers los famosos pampers es una marca pañales desechables y entonces pero las mismas mujeres también un producto de primerísima necesidad imprescindible y hay que consumirlo obligatoriamente las toallas sanitarias fíjense que yo le estoy mencionando una cantidad importante de productos de la canasta básica que son imprescindibles para la canasta básica y para consumo diario y no son comestibles son artículos de higiene personal y de higiene del hogar artículos de higiene personal y de higiene del hogar no comestibles pero imprescindibles que representan un costo porque da la casualidad también que todos esos productos son importados no se producen aquí como no se producen aquí hay que comprarlo en dólares por lo tanto resultan más costosos y tienen un mayor efecto sobre la inflación entonces cuando usted va al supermercado usted no solamente compra arroz, bichol y carne leche y café y chocolate no usted compra artículos para la higiene personal y la higiene del hogar que no son comestibles pero que si son imprescindibles porque tiene que comprarlo obligatoriamente porque hay que bañarse hay que higienizarse hay que limpiar la casa hay que lavar la ropa pero a eso también usted le agrega otros artículos que no son artículos necesariamente sino servicios que también son imprescindibles por ejemplo los servicios de comunicación usted necesita ese celular obligatoriamente usted tiene que pagar el servicio de comunicación ya sea con un plan normal mensual de facturación o ya sea comprando un paquetito pero tiene que comprarlo entonces usted compra un paquetito de 100 pesos hoy y mañana ya se le agató otro paquetito de 100 más o compra otro cuando viene a ver usted está agatando un par de miles de pesos mensual en paquetitos pero eso no es un lujo eso es un artículo o un servicio de primera necesidad que forma parte de la canasta básica y sobre el cual usted tiene determinada inflación cuando sube de precio o cuando se le reducen si no le suben el precio a los 100 pesos bueno son 100 pesos que cuenta el paquetito pero antes el paquetito tenía 7 minutos ahora tiene 6 minutos entonces eso es como si fuera un aumento de precio entonces esos elementos también hay que tomarlo en cuenta cuando se habla de inflación los productos alimenticios que son de la canasta básica que uno dice bueno que no deben subir los productos de la canasta básica pero nada más pensamos en la comida hasta bien no hubo aumento vamos a decir no hubo aumento en los productos de la canasta básica hace mucho que el pollo no sube hace mucho que el aceite no sube hace mucho que el arroz no sube hace mucho que la bichola no sube muy bien también excelente pero hace mucho que el jabón no sube hace mucho que el detergente no sube hace mucho que el cloro no sube hace mucho que el jabón de baño no sube hace mucho que no sube la crama dental hace mucho que no sube el desodorante esos productos viven subiendo de precio constantemente y tenemos que consumirlo obligatoriamente entonces por eso la canasta básica no podemos verla solamente como alimentos tenemos que verla como alimentos y como productos no comestibles así como servicios que no son comestibles pero que también hay que pagarlos y que se tornan costosos y que inciden en nuestra inflación tienes un vehículo ah tienes un vehículo si tienes un vehículo tú usas servicio tú tienes que comprar combustible el combustible paga impuestos y aun cuando el combustible está congelado está congelado en alta o sea el precio es alto y eso también está dentro de tu canasta básica porque tienes que comprar combustible obligado porque si no entonces no va a usar el carro tiene que usarlo como lo va a usar tiene que comprar combustible obligado pero si no tienes el vehículo no compra combustible tiene que pagar pasaje obligado porque eso es parte de la canasta básica la canasta básica imprescindible todos los días que paga pasaje entonces bueno eso forma parte de tu canasta de tu canasta básica no de una canasta que tú dices ah bueno es algo que yo compro esporádicamente como mencioné anteriormente el televisor bueno cada cuantos años tú compras un televisor nuevo pero sin embargo esos productos y servicios que te estoy mencionando tú tienes que comprarlos todos los días o por lo menos semanal de manera constante permanente y sin poder sustituirlo por alguna otra alternativa porque no existe otra alternativa relacionada con el bien que se necesita ¿por qué? porque es un producto de la canasta básica ya sea comestible o no comestible luego está el otro aspecto el aspecto relacionado con cuáles de esos productos usted consume en una proporción mayor y cuál es en una proporción menor por eso entonces usted ve que la inflación puede ser mayor para un sector poblacional que para otro sector poblacional que tiene que ver no solo con sus ingresos sino también con sus hábitos de consumo de eso vamos a hablar cuando retornemos de esta pausa Economía Popular Z1 gracias por continuar con nosotros en Economía Popular por esta Z101 canal 90 de Altis canal 110 de Claro hablamos del consumo de la canasta básica productos alimenticios y productos no alimenticios que también son de la canasta básica y servicios también que no son ni alimentos ni artículos sino servicios pero que también son de la canasta básica ahora está el otro elemento cuando el Banco Central calcula la inflación divide a la población por segmentos cinco segmentos poblacionales y los divide en quintiles por eso se llama quintil quinto 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 quintil primer quintil quintil número uno quintil número dos quintil número tres quintil número cuatro quintil número cinco quintil el quintil número uno es es vamos a decir quizás vamos a decirlo para que la gente lo entienda como tú decir el 20% de la población más pobre el quintil número dos es el 20% de la población que no es tan pobre pero que también es pobre el quintil número tres es el 20% de la población que está más o menos en clase media el quintil número cuatro es el sector de la población 20% que está un poquito por encima de la clase media quizás clase media alta que está bien holgado, yo por ejemplo yo digo que pertenezco más o menos al quintil número 4 clase media alta no estoy todavía ya, no estoy en clase media pero ya uno va avanzando y el quintil número 5 no, es el quintil número 5 clase alta 20% de la población que son ricos la gente que está bien la inflación tiende a ser mayor casi siempre en el quintil número 1 y tiende a ser menor en el quintil número 5 eso tiene que ver con el nivel de ingresos sí, en parte pero también tiene que ver con los productos que consume cada uno de esos dos quintiles y cómo se comportan los precios de los artículos en cada uno de esos quintiles tiene que ver entonces también con el porcentaje de el ingreso que usted utiliza para consumir tales o cuales productos me explico en el quintil número 1 y en el quintil número 2 que son la vamos a decir la clase pobre pobre y no tan pobre pero pobre los ingresos no son tan altos y posiblemente esas familias destinan el 80% de sus ingresos para comprar comida productos comestibles y no comestibles que son de la canasta básica el 80% se va en el consumo de productos comestibles y no comestibles que son de la canasta básica 80% posiblemente el que está en el quintil 4 y el que está en el quintil 5 consume la misma cantidad de productos de la canasta básica que usted consume la misma cantidad pero no representa el 80% de sus ingresos sino que tal vez representa el 10% de sus ingresos ¿por qué? porque tienen ingresos mayores entonces para esa persona la inflación es menor porque esa persona dice bueno mira yo tuve que comprar arroz, habichó, de la carne y también tuve que comprar los artículos de no comestibles que son de primera necesidad pero yo destiné para comprar todo eso que necesitaba en el mes el 10% de mi salario en cambio el más pobre destinó para comprar lo mismo el 80% de su salario nada más le quedó un 20% para poder resolver con todos los otros líos que tiene uno de consumo sin embargo el más rico le quedó el 90% es decir que le va a sobrar cuarto y va a dejar cuarto guardado consumieron posiblemente lo mismo pero para uno hubo un mayor sacrificio que para el otro ¿eh? entonces como para uno hubo un mayor sacrificio que para el otro ese que hizo mayor sacrificio porque tuvo que destinar su salario completo o casi completo para comprar los elementos básicos siente más la inflación que aquel que no destinó tanto para comprar lo mismo cuando digo no destinó tanto no es que no gastó la misma cantidad de dinero gastó la misma cantidad de dinero posiblemente más pero la proporción con relación a su ingreso fue muchísimo menor por lo tanto siente menos carga menos peso entonces cuando tú le preguntas a una persona pobre sobre la inflación te dice no, no estamos ahogándonos la inflación me tiene loco yo me estoy muriendo cuando tú le preguntas a un rico te dice no, bueno los precios están más o menos estables la cosa más o menos se maneja pero es porque no lo está sintiendo no lo está sintiendo porque su presupuesto no está siendo tan afectado cuando tú comprabas esos artículos que estoy mencionando antes con un 70% de tu salario siendo pobre y ahora estás gastando el 90% de tu salario para comprar lo mismo tú lo sientes lo sientes mucho aquel individuo que estaba gastando el 8% de su salario para comprar esos productos y ahora está gastando el 10% de su salario no lo siente le da lo mismo lo siente como si fuera igual porque lo que ha tenido una variación de un 2% en los precios con relación a su nivel de ingresos sin embargo tú no estás sintiendo un 2% con base en tu nivel de ingresos sin un 10% en cuanto al aumento entonces tú sientes más a la inflación el peso de la inflación eso por eso por eso entre los quintiles de población más pobre la inflación se torna más alta porque en términos proporcionales ese que es más pobre está haciendo un sacrificio mayor para comprar lo mismo se está haciendo un sacrificio mayor para comprar lo mismo o el dinero que gana no le alcanza para comprar lo mismo que compraba antes con esa misma cantidad de dinero hace 2 años 3 años entonces se está sintiendo un mayor peso de la inflación a eso se agrega el hecho de que posiblemente los artículos que está comprando ese individuo han aumentado de precio en una proporción mayor a la proporción en que han aumentado otros productos que también que no consume el pobre pero que si consume el rico pero que entonces no lo está sintiendo porque no han aumentado en esa misma proporción por ejemplo es posible que tú digas bueno mira el arroz subió subió la leche subió la carne de pollo pero para el más rico eso no tuvo mucho peso por la proporción de su salario sin embargo ese que es más rico utiliza otros servicios tal vez está inscrito en un club en un club de golf está inscrito en un en una paga un mantenimiento para un asunto de una de una renta de una villa que tiene lo que sea y resulta que en los últimos dos años no le han variado la cuota es un consumo mayor y es un consumo del nivel suyo que es un nivel de clase alta de un artículo o de un servicio de clase alta que el pobre ni siquiera lo consume pero resulta que esos productos o esos servicios de clase alta que ese rico consume no subieron de precio porque no le variaron la cuota la cuota seguro se ha mantenido igual la tarifa está todavía igual entonces tú tienes ahí a un individuo que gasta un dinero alto en un bien o en un servicio que puede pagarlo porque tiene con que pagarlo pero aparte de eso que en ese nivel ese tipo de servicio no ha aumentado de precio y sin embargo los productos que el pobre consume en demasía son los que han aumentado de precio cuando se hace el promedio de productos que han aumentado de precio y productos que no han aumentado de precio te dan nada más un 4% de inflación en este caso la inflación anualizada hasta junio está en 3.46 casi 4 ah bueno te da un 4% de inflación ah pues está controlada la inflación porque está dentro del rango meta si pero resulta que hay un segmento poblacional que compró productos con precios muy por encima del 4% y hay otro sector poblacional que compró productos que están muy por debajo del 4% entonces el promedio me da 4% pero tengo un segmento poblacional que tiene una situación más grave porque está sintiendo más a la inflación que el segmento poblacional que compró más productos de los que bajaron de precio o de los que no aumentaron de precio entonces ahí es donde se ve la diferencia y ahí es donde se manifiesta la queja de la gente cuando te dice que la inflación le está golpeando que la inflación le está dando duro claro que te está dando duro porque los productos que tú consumes y sobre los que tú destinas prácticamente el 90% o el 100% de tu salario son los productos que precisamente están subiendo de precio entonces ese segmento poblacional siente un mayor peso de la inflación hay otro segmento poblacional que los productos que consume con mayor frecuencia no necesariamente han subido de precios aparte de que tiene la ventaja de que tiene un nivel de ingreso alto entonces se combina productos que no le han subido mucho de precio y nivel de ingreso alto lo cual entonces le hace sentir sentir que la inflación está controlada porque para él ciertamente la inflación no ha aumentado o sea no se ha disparado para el que se ha disparado es para el pobre que tiene menos poder adquisitivo o que su poder adquisitivo no ha aumentado en la misma proporción en que han aumentado los precios de los productos porque también usted me dirá bueno Esteban pero ha habido aumento salarial si es cierto ha habido aumento salarial pero si tú si la canasta básica que tú consumes en el último año aumentó en un 10% vamos a decir no un 10% un 20% la canasta básica de los productos que tú consumes subió un 20% y tu salario aumentó un 10% tu nivel de ingresos está aumentando pero en una proporción menor a la que está aumentando los productos que tú consumes con ese nivel de ingreso lo cual entonces indica que ahora que tú ganas más el dinero te rinde menos ahora que tú ganas más con aún con ese con ese incremento en la cantidad de dinero que tú ganas no te alcanza para tú comprar lo que tú comprabas cuando ganabas menos entonces quiere decir que tu poder adquisitivo se ha afectado aún cuando tu nivel de ingresos ha aumentado esa es esa es la desgracia de la inflación que la inflación absorbe lo que tú puedes incrementar en términos de ingresos si la inflación es mayor en términos proporcionales a lo que tú estás recibiendo de ingresos entonces tú tienes una pérdida porque tu poder adquisitivo está bajando entonces bueno mira yo ganaba 30 mil pesos ahora yo gano 35 mil mis ingresos aumentaron si tus ingresos aumentaron es verdad tú ganas ahora 5 mil pesos más que hace un año ahora tu poder adquisitivo aumentó como así mi poder adquisitivo bueno que tú compraba con 30 mil pesos hace un año y ahora lo mismo que tú compraba con 30 mil pesos tú lo compras con los mismos 30 mil pesos y te sobran 5 no al contrario lo que yo compraba con 30 mil pesos ahora cuando lo voy a comprar con 35 ni me alcanza ah quiere decir que tu poder adquisitivo bajó y si tú comprabas algo con 30 mil pesos cuando tú ganabas 30 mil pesos y ahora compras lo mismo pero con 35 mil pesos quiere decir que tus ingresos aumentaron pero tu poder adquisitivo no aumentó no bajó pero tampoco aumentó no tienes un aumento de tu poder adquisitivo aun cuando tienes mayor ingreso ¿por qué? porque la inflación absorbió el nivel de ingresos que aumentó en tu salario entonces si la inflación lo absorbió automáticamente usted no tiene ningún tipo de resultado eso pasa también con la inversión cuando tú inviertes dinero tuyo por ejemplo en el sector financiero un certificado en el banco tú tienes que calcular a ver si la tasa de interés que te van a pagar de rendimiento permite que el poder adquisitivo de tu dinero se mantenga o aumente y no que se reduzca eso lo vamos a explicar más en detalle cuando retornemos de esta pausa economía popular Z101 gracias por continuar con nosotros en economía popular por esta Z101 canal 90 de Artis canal 110 de Claro voy a aprovechar este último segmento para explicar entonces lo que tiene que ver con el poder adquisitivo que mencionábamos en el segmento anterior pero cuando tú tienes una inversión una inversión a ver si tu poder adquisitivo va mejorando o se va reduciendo por ejemplo supongamos que usted tiene 5 millones de pesos y usted coge esos 5 millones de pesos lo invierte en un certificado bancario en el banco y le van a pagar que se yo una tasa de un 8% limpio 8% anual entonces usted dice bueno te va a recibir que se yo más o menos 30 mil pesos mensual muy bien excelente ahora si en ese año si en ese año la inflación fue de un 4% y la devaluación monetaria porque acuérdense que son 5 millones en pesos que usted lo tiene no en dólares hubo una devaluación monetaria de un 2% en ese año cuando usted suma 4% de inflación más 2% de devaluación eso es igual a un 6% sin embargo usted recibió de ingreso de rendimiento por sus 5 millones de pesos en ese año un 8% quiere decir que su dinero no se devaluó y que su poder adquisitivo o el poder adquisitivo de ese dinero el valor presente de ese dinero no se perdió al contrario aumentó un poquito un 2% o sea su dinero usted lo invirtió en un instrumento financiero que le ofreció un rendimiento mayor a la suma de la inflación y la devaluación pero supongamos lo contrario usted invirtió los 5 millones de pesos y recibió una tasa de un 8% pero en ese año la inflación fue de un 5% y la devaluación fue de un 4% 5 más 4 9 quiere decir que usted recibió un rendimiento de un 8% por sus 5 millones de pesos pero el valor de esos 5 millones de pesos se redujo en un 9% quiere decir que usted perdió un 1% del valor del dinero o sea usted tenía 5 millones de pesos recibió un rendimiento por sus 5 millones de pesos al cabo de un año pero el rendimiento que usted recibió fue de un 8% de los 5 millones sin embargo el valor de ese dinero se redujo en un 9% por lo tanto usted tiene ahora un 1% menos de lo que usted tenía hace un año con los mismos 5 millones de pesos porque esos 5 millones de pesos hoy valen 1% menos de lo que valían hace un año para usted no sé si me doy a entender pero también pasa si usted lo hace de otra forma usted dice bueno yo tengo un apartamento de 5 millones de pesos un apartamento de 5 millones de pesos entonces el valor presente de ese apartamento es 5 millones de pesos si yo lo vendo ahora mismo 5 millones de pesos muy bien entonces dice bueno si yo lo vendo me dan 5 millones de pesos pero si yo espero un año posiblemente ese apartamento en vez de valer 5 millones vale 6 millones usted me dice wow quiere decir que yo ahí voy a tener un rendimiento mucho mayor un apartamento que hace un año valía 5 millones de pesos yo tengo mi apartamento aumentó de precio el valor de mercado y aumentó mucho porque aumentó un millón de pesos es decir en términos proporcionales valen 20% más de lo que valía hace un año muy bien pero que pasa si usted lo vende en 6 millones de pesos ahora usted lo compró hace un año en 5 millones el valor de mercado de ese apartamento hace un año era 5 millones y ahora usted tiene el mismo apartamento pero ese apartamento vale 6 millones vale un millón de pesos más de lo que valía hace un año ahora usted dice lo voy a vender para ganarme un millón ah muy bien usted se gana un millón lo vendí y me gané un millón de pesos pero que pasa que usted quiere comprar otro apartamento igual para ver si se gana otro millón dentro de un año pero cuando usted sale a comprar el apartamento igualito con los 6 millones se encuentra con que el apartamento que usted quiere comprar que es igualito al que usted tenía hace un año que valía 5 hoy día vale 6 millones por lo tanto usted no se ganó nada porque si tú vendes un artículo hoy más caro de lo que lo compraste hace un año pero cuando vas a comprar un artículo similar te cuesta lo mismo del valor de venta entonces quiere decir que tú no tuviste ninguna ganancia porque si el apartamento hoy te va a costar 6 millones de pesos el apartamento que tú hace un año compraste en 5 y que lo vendiste un año después en 6 pero si se te ofrece comprarlo nuevamente tiene que pagar 6 y no 5 entonces ¿dónde está la ganancia? no hay ganancia por eso cuando la gente te dice no pues yo tengo un apartamento yo lo tengo ahí pues yo lo que estoy haciendo es dejando que coja más valor que coja más valor pero que coja más valor porque tú lo vas a vender para tú coger ese dinero para otra cosa pero si tú vas a coger ese dinero para tú entonces comprar otro y revenderlo no va a tener ganancia a menos que lo vendas por encima del valor de mercado que tiene en este momento que tú dices bueno ese apartamento yo lo compré en 5 hace un año hoy día vale 6 lo voy a vender en 6.5 si lo vendo en 6.5 entonces si me estoy ganando 500 mil ¿por qué? porque voy a comprar otro también en 6 pero ya tengo 500 mil de ganancia lo voy a comprar un millón de pesos más caro que el año pasado pero yo tengo un millón y medio de ganancia entonces pierdo el millón porque tengo que comprarlo más caro pero tengo como quiera ganancia limpia de 500 mil así si funciona que es lo que hacen los vendedores el que vive de la venta ah bueno te conviene hacerlo así ¿por qué te conviene? bueno porque tú vives de eso entonces tú dices bueno compro un apartamento para venderlo lo voy a vender luego pero yo lo voy a vender no al mismo valor de mercado que adquirió un año después sino por encima de ese valor de mercado busco la manera de venderlo un poquito más caro si no lo vendo más caro entonces no voy a tener ganancia ahí es donde está el punto que también ocurre al contrario que hay gente que te dice no mira yo tengo un vehículo ah ¿cuánto te costó ese vehículo? ese vehículo me costó 300 mil pesos ¿cuándo tú lo compraste? no yo tengo ya con ese vehículo cuatro años cuatro años tú tienes con ese vehículo cuatro años dándole cajetas usándolo bien 300 mil entonces tú me dices ay compré otro vehículo mejor me está yendo bien qué sé yo qué voy a vender el mío pero yo no lo voy a dar menos de 300 porque yo lo yo lo compré 300 y yo te digo pero ven acá papá y los tres años que tú lo diste uso eso tiene un valor ya tú le sacaste ese valor no pero yo lo invertí que si está bien tú lo invertiste pero tú lo usaste hoy día ese vehículo posiblemente vale menos de 300 mil pero no tal vez vale más de 300 mil ¿por qué vale más de 300 mil? porque posiblemente aumentó su valor de mercado y es verdad que ocurrió eso con los vehículos fíjense que hoy día por ejemplo antes de la pandemia un carrito de esos carritos que andan por ahí de esos japonesitos que venden Daihatsu Mira les voy a dar la promoción eso deihatsu chiquitico cuadradito hace en el 2020 en el 2020 un Daihatsu de esos del 2014 del 2014 vamos a decir 2015 en el 2020 2015 5 años atrás en el 2020 un carrito de esos del 15 valía 300 mil pesos y hoy día 2024 el mismo carrito del mismo año 2015 vale 450 mil pesos está mucho más caro del mismo año no estoy hablando de 5 años no no del mismo 2015 el del 2015 valía 300 mil en el 2020 y ahora en el 2024 el mismo del 2015 vale 400 mil 450 mil ah muy bien está más caro entonces bueno yo no lo voy a vender en 300 mil yo lo voy a vender en 400 mil bueno muy bien pero ese mismo carrito si te lo vas a buscar no lo vas a conseguir en 400 mil pero no solo eso sino y no quiero porque hay donde quiero caer sino que tú compraste un vehículo ya tú compraste un vehículo y el vehículo que tú compraste lo tienes en tu marquesina tú nada más tienes una sola marquesina ese vehículo que tú compraste en 300 mil hace un tiempo ahora te está ocupando espacio entonces no pues yo no lo vendo porque yo no lo voy a vender en menos de 400 pero alguien te está ofreciendo 350 no 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 que no yo no voy a vender 350 porque ese vehículo vale más de ahí bueno vale más de ahí pero que tú necesitas tú necesitas más el dinero sacarle ganancia a ese vehículo o tú necesitas salir del vehículo sin perder y cuando digo salir del vehículo sin perder es porque ya tú el vehículo te está representando una pérdida porque te está ocupando un espacio y te está ocupando un espacio y sin embargo ya tú tienes un vehículo que es el que tú estás usando que fue el que compraste nuevo o que compraste con mejor condición al final tú necesitas salir de ese vehículo aunque lo vendas por debajo del valor de mercado o aunque lo vendas por debajo del valor que tú quieres venderlo y tú me dirás bueno pero yo no voy a hacer eso porque te voy a perder dinero no no vas a perder dinero perdiendo dinero estás tú teniendo ese activo parado sin sacarle el dinero y sin salir de él porque entonces lo que te está ocupando espacio estás pagando marquesina estás pagando parqueo o tal vez se te está deteriorando o tal vez tienes que entonces estar cuidándole así sucesivamente ah porque yo te digo que entonces te conviene venderlo aunque sea un poco más barato porque tú no eres vendedor de vehículos si tú fueras dealer de vehículos si tú te dedicaras a vender vehículos no que yo lo que hago es que compro y vendo compro y vendo compro y vendo ah bueno tú no puedes venderlo más barato compro y vendo compro y vendo porque tú le vas a dar movilidad porque de eso es que tú vives pero si tú no eres dealer tú no vives de eso y tienes un vehículo que te está ocupando un espacio que lo que tú no tienes para ti ya se convirtió en un dolor de cabeza tú tienes que venderlo aunque sea un poco más barato porque tú lo que vas a hacer es estresarte con algo que tú no estás usando pero aparte que no lo estás usando no es negocio para ti porque no es negocio porque tú no vives de eso porque tú lo que vives es de otra cosa posiblemente de lo que tú vives trescientos mil pesos tú coges lo venden trescientos mil pesos y no en cuatrocientos pero a esos trescientos mil pesos posiblemente el tipo de negocio que tú si haces le saque más ganancia que lo que le sacarías al carro si lo dejas ahí parado y ese no es tu negocio por eso le menciono también el ejemplo del apartamento si tú compras y vendes tú eres vendedor de apartamentos tú te dedicas al negocio inmobiliario pues muy bien tú compras, vendes compras, vendes compras, vendes entonces tú sabes más o menos a qué precio tú vas a vender para tú sacarle ganancia pero si tú no eres un empresario inmobiliario tienes una casa y consigues la oportunidad de comprar otra tú lo que tienes que hacer es simplemente vender la que vas a vender tratar de sacarle un provecho adecuado para poder compensar la nueva inversión que vas a hacer pero no pensar en que tú le vas a sacar una millonada de ganancia porque ese no es tu negocio a veces nosotros incursionamos en ese error de que creemos que a todos le tenemos que sacar ganancia y no es así a lo que tenemos que sacarle ganancia es a lo que constituye un negocio para nosotros de que tú vives yo vendo China a eso tú tienes que sacarle ganancia pero no pretendas sacarle ganancia a otro artículo que tú tienes ahí porque ese no es tu mundo ese no es tu negocio ese otro artículo que tú tienes ahí tú tienes que convertirlo en capital pero en capital para qué para invertirlo en la China porque de lo que tú vives vendes China y ahí sí tú vas a sacar dinero entonces ese artículo que tú tienes ahí no importa si lo vendes más barato de la cuenta lo importante que el dinero tú lo vas a invertir en el área que tú sí controlas que tú sí dominas y de la cual tú sí vives entonces ahí ahí es donde uno tiene que ubicarse cuando uno va a hacer algún tipo de negocio o cuando uno va a hacer alguna transacción para salir de algún artículo que no necesariamente es un artículo que implica un negocio para uno sino que posiblemente implica un dolor de cabeza y hay que salir de él tú tienes que salir de ese artículo no porque ese artículo tú tengas que sacarle ganancia o no sino porque tú no lo necesitas y te está ocupando un espacio y te conviene más convertirlo en dinero líquido aunque sea menos que mantenerlo ahí en un proceso de deterioro pero eso son cosas que uno la tiene que analizar en frío no en caliente con tranquilidad uno lo analiza lo piensa y lo determina pero siempre fíjense en eso y por eso quise hablar de inflación en este día para que usted se dé cuenta cuando su nivel de ingresos aumenta o no aumenta y su poder adquisitivo aumenta o no aumenta y si tal vez el hecho de que su nivel de ingresos aumente no necesariamente le va a dar el provecho que usted quiere posiblemente usted lo que necesita es salir de algún tipo de artículo independientemente de que ese artículo tenga o no tenga algún tipo de valor y pasa eso a veces hasta con la ropa a veces usted tiene bueno voy a desmontar el armario y tú lo que haces es regalar la ropa y por qué tú la regalas la vende no es que yo no soy vendedor de ropa y yo lo que necesito es liberar el armario porque tengo un paquete de ropa ahí que yo no uso que no la necesito que no me sirve para nada y me está ocupando espacio entonces ah bueno entonces tú quieres salir de ese artículo tiene valor ese artículo pero tiene valor para otro para otro que viva de eso tú que no vives de eso lo que quieres es el valor tuyo es salir de esa mercancía salir de una mercancía que tú no necesitas y que te está ocupando espacio y te está representando una pérdida cuando es pérdida y cuando es ganancia cuando debe ser ganancia y cuando no necesariamente tiene que ser ganancia pero bueno así llegamos al final de este espacio economía popular por esta Z101 canal 90 de Artis canal 110 de Claro a ustedes les invitamos a que continúen con la programación de esta estación y conmigo como siempre cada día a las 8 de la noche para hablar de temas de interés colectivo economía útil para todos y para todas hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!